3 carreras y 3 decepciones. Ferrari, ¿va camino a otro año perdido? ¿Es la Fórmula 1? ¡Bienvenidos! Apenas un año atrás, todo el mundo estaba pendiente de Ferrari. Había ganado en el inicio de la temporada 2022 en Bahrain y también había logrado una victoria muy dominante en el GP Australia, ambas con Charles Leclerc y de esta manera era el primero en el Mundial de Constructores con 104 puntos con una diferencia considerable delante de Red Bull que también había acumulado dos abandonos con Max Verstappen y el primero con Sergio Pérez en Bahrain y después de nuevo con el holandés ahí en Albert Park. Sin embargo, a partir de ahí el campeonato tuvo un punto de inflexión. Verstappen y Red Bull empezaron a ganar carreras hasta lograr el número 17, el mayor récord en la historia de la Fórmula 1 y Ferrari fue a una lenta declinación. Primero con algunos errores de estrategia, después también con algunos errores de fiabilidad que lo dejaron muy lejos de la lucha en las últimas carreras frente a la escudería austríaca y debió contentarse con el segundo lugar aunque con una fuerte oposición de Mercedes en las últimas pruebas de aquel campeonato. Y ya para 2023, después de haberse desencadenado la salida de Mattia Binotto por todos esos errores que se acumularon en el año aún teniendo un auto competitivo, Ferrari decidió apostar por Fred Baser, quien era el jefe de Alfa Romeo como nuevo director de equipo y con una presentación pomposa ahí en la pista de Fiorano como ocurría en temporadas anteriores, quizás hace algunas décadas, las expectativas estaban renovadas en el equipo Ferrari tratando de mejorar los errores que se habían cometido el año pasado y también de evolucionar todo lo bueno que se había hecho en 2022. Sin embargo, la temporada llegó como un cachetazo. Leclerc abandonó por problemas de fiabilidad esos tantos problemas que habían quejado al equipo en 2022 y Sainz apenas pudo rescatar un cuarto puesto cuando el año pasado en Bahrein había logrado un muy buen segundo lugar. General Aida Saudita, si bien Leclerc tuvo una buena vuelta rápida al clasificar segundo, pero con una penaltización que lo llevó hasta el décimo segundo lugar, Ferrari pudo completar la carrera con un sexto y un séptimo puesto que dejó un sabor a poco porque se esperaba un rendimiento mejor de la escudería de Maranello en la pista de Jeddah y en Australia lo que pasó fue un abandono de Leclerc en la primera vuelta tras un toque con Stroll y después aquel toque de Sainz a Alonso ya en la última relargada que desencadenó una sanción de 5 segundos al piloto español que incluso fue revisada por la FIA en la búsqueda de que se pueda retrotraer. Sin embargo la FIA desestimó esta posibilidad y Sainz con unos 5 segundos de recargo y después al haber finalizado la competencia con autos de seguridad pasó del cuarto al décimo segundo lugar dejando a Ferrari sin ganar ningún punto ahí en Australia. Un escenario muy diferente al que se había experimentado un año anterior con aquella victoria tan dominante de Leclerc. ¿Y qué pasa ahora con Ferrari? ¿El año está perdido? ¿Qué es lo que se puede esperar? Por lo pronto lo que tenemos es un jefe que está hace muy poco tiempo, no se le pueden exigir demasiadas cosas a Frederic Wasser porque está reorganizando un poco el equipo tras la etapa de Matías Binotto. Sin embargo a quienes sí se le puede exigir más es a los pilotos. Charles Leclerc no está teniendo un muy buen año, está décimo. Nada más en la clasificación solamente pudo completar una carrera ahí en Arabia Saudita donde tuvo una suerte de remontada que no pudo llegar a mucho, tuvo aquel problema de fiabilidad y después tuvo aquel encontronazo con Stroll en el que también tuvo parte de la culpa. Y después Sainz también, si bien tuvo el mejor resultado de la escudería con el cuarto puesto en Bahrein, en Australia mostró que quizás es un piloto que en algunos momentos críticos puede llegar a cometer algunos errores y perjudicar también al equipo. Así que este como pinta parece ser una línea de transición para Ferrari en el que puede cosechar algunos logros. El auto al haber clasificado segundo en Gereda mostró que es un auto rápido al menos a una vuelta. Hay que ver qué es lo que puede dar a ritmo de carrera. Todavía eso es algo que es en cierta manera es una incógnita porque no hay muchos parámetros para pensar cómo puede trabajar Ferrari en tandas largas, en ritmo de carrera, en cada circuito de la Fórmula 1 porque la realidad es que es algo muy surtido. Sin embargo, teniendo en cuenta que si bien este año puede ser algo intermedio, algo de transición, donde no se pueden esperar tan grandes resultados, la cuestión será 2024. 2024 porque tanto Sainz y Leclerc renovarán sus contratos y quizás solucionando algunos problemas de este año puede ser la gloria o la salida de ambos de Ferrari dependiendo lo que pueda deparar ese campeonato. Si te gustó este contenido dale like, compartilo y seguí en nuestras redes más contenido de grande premio en español. Hasta luego. ¡Gracias!